El día de hoy vamos a tener un vídeo increíble porque te voy a estar mostrando todas las criptomonedas que existen con entornos de metaverso a día de hoy en el mercado de criptomonedas. También te voy a estar mostrando dónde puedes comprar dichas monedas y cómo puedes armar un portafolio diversificado en este tipo de proyectos. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. ¡Suscríbete al canal! Primero que nada tienes que ir al sitio web coinmarketcap.com en el cual te vas a conseguir una web muy parecida a esta donde vas a conseguir los principales activos del mundo de criptomonedas. Vas a poder ver sus precios entre muchas otras cosas. En este caso CoinMarketCap te lista todas las criptomonedas que existen en el mercado que a día de hoy hay más de 15.900. Si nosotros queremos saber solamente las que tengan que ver con el metaverso, tenemos que venir a esta área, a esta sección que dice metaverse. Allí nos va a listar solamente las criptomonedas que tienen que ver con metaverso y nos va a reflejar el top de tokens o monedas por capitalización de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a estar mostrando en un orden, mediante el market cap sea mayor, nos lo va a mostrar más arriba y mediante vaya bajando el market cap, que es la cantidad de dinero que está invertida en cada una de esas criptomonedas, va bajando la lista. Lo que quiere decir que los activos más seguros para nuestro portafolio, en este caso para el portafolio que nos podríamos armar con criptomonedas de metaverso, tendría que estar compuesta en su gran mayoría por activos, en este caso si queremos un menor riesgo, que tengan que estar en la parte alta de lo que serían esta lista de criptomonedas de metaverso que nos ofrece el CoinMarketCap. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo que por ejemplo Axie Infinity y el token Mana son dos criptomonedas top o dos tokens top de este mercado, tienen aproximadamente un market cap, ok, como dice acá, de más de 6 mil millones de dólares, lo que quiere decir que casi todo el mundo está invirtiendo dinero en criptomonedas del metaverso y casi todos lo están haciendo en estas dos monedas. Ya después, si te pones a ver, todas las demás van cayendo en el tema del market cap, o sea, van teniendo menos capital invertido en cada uno de esos proyectos. Para nosotros tener un portafolio diversificado, deberíamos tener la mayor parte de nuestro capital o al menos el 50% en las criptomonedas más top, que aunque no van a ser la que mayores resultados nos vayan a dar, si el tema metaverso, si todo este ecosistema va creciendo, estas son seguramente las que harán que el mercado crezca, ok. Cuando tú veas que por ejemplo Axie Infinity, Decentral y Sandbox crezcan mucho, seguramente verás a varias tokens pompear, o sea, subir muchísimo dentro de todo este portafolio, dentro de todas estas tokens. Solo que mediante las criptomonedas vayan cayendo en su market cap, más fácil es subirlas, más fácil es que el precio sea mayor y por eso pueden tener mejores rendimientos dentro de un portafolio diversificado si estas criptomonedas tienen market caps más bajo. Yo les diría que los market cap, o sea, en esta sección, si tienen abajo de 100 millones, esas son monedas que casi todas en su gran mayoría, si tienen proyectos prometedores y las logran listar en los principales intercambios, por ejemplo esta que tiene aproximadamente 100 millones de market cap, si esta la logran listar en buenos intercambios de criptomonedas, seguramente al menos te pueda llegar a dejar un por 10 del capital. Esas son las que en tu portafolio seguramente tendrán un mayor crecimiento, porque si te pones a ver 100 millones para hacer un por 10, estaríamos hablando de que tendría que tener un market cap de mil millones, lo cual no es nada difícil, porque en el mercado ya hay monedas, en este momento ya hay monedas que tienen 6 mil millones de market cap, por lo que si tú compras monedas que tienen 100 millones de market cap, alguna de ellas, al menos una que tenga potencial, puede llegar a esta cifra y te puede dejar no solamente 10 veces el capital, te puede dejar 30, 50, inclusive 60 veces el capital. Entonces para armar un portafolio estable deberíamos al menos tener el 50% de nuestro capital o más, dependiendo obviamente del riesgo que quieras asumir, entre las 3 primeras criptomonedas, al menos en alguna de ellas y también en el top 10, que en este caso tendríamos top 3, top 5, top 7 y en este caso el top 10 llegaría aquí hasta Alice en el momento que yo te estoy haciendo este video. Entonces en el top 10 es donde tendríamos que concentrar el 50% de nuestro capital, al menos así yo armaría un portafolio de criptomonedas. Ahora, ¿en qué intercambios yo puedo comprar estas criptomonedas? Casi siempre en el top 10 están todas en intercambios grandes. Por ejemplo, si nosotros vamos a Axie Infinity, que es un juego que inclusive ya muchos de ustedes están jugando y están obteniendo rentabilidades muy interesantes en todo este ecosistema, si te pones a ver la gráfica directamente, este activo ya ha dado unos muy buenos retornos porque ha pasado de menos de un dólar en la gráfica, 0.80, 0.60, 0.50 dólares, la podíamos comprar inclusive este mismo año 2021 y fíjate que ya estamos en entornos de los 100 dólares, 150, 160 dólares, o sea que ha dejado más de 100 veces el capital. Si tuviese invertido por ejemplo mil dólares aquí, estaríamos hablando de que hoy tendrías 100 mil dólares y estamos hablando solamente en un año, por lo que armar un portafolio de criptomonedas que tengan que ver con entornos de metaverso me parece un total acierto. ¿Ok? En este caso Axie Infinity ya lo puedes conseguir en los principales intercambios de criptomonedas, tales como Binance, Huobi, entre muchos otros. Si por ejemplo vas a Binance, que te dejo el enlace abajo en la descripción, con un 20% de descuento en comisiones de por vida, en Axie fíjate que el token AXS lo tienes dentro de este intercambio, por lo que vas a poder comprar no solamente una moneda de Axie, sino armando un portafolio, vas a poder comprar pequeñas cantidades de cada una. No necesitas comprar una moneda completa. ¿Ok? En este caso con los intercambios de criptomonedas lo mínimo que puedes comprar son unos 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares. En este caso con Binance son 10 dólares en particular. Y en este caso si nosotros compramos en AXS monedas, no es necesario que compres una completa. O sea, no es necesario que te gaste 103,46 dólares a día de hoy. Puedes comprar fracciones. Como te puedes dar cuenta aquí, yo tengo 0,003 AXS, que es el token directamente central de este mercado de metaverso. En este tipo de intercambios puedes comprar desde los 10 dólares en adelante ese tipo de criptomonedas. También vas a poder adquirir en Huobi también el AXS. En estos intercambios, cuando ya llegan esas monedas, se pompean bastante. O sea, suben bastante sus precios y fíjate que está exactamente al mismo precio que lo consigues en Binance. Tú, cualquiera de estas monedas, la vas a poder conseguir aquí. Seguramente el top 10 van a estar seguramente en Binance y en Huobi, porque son los intercambios que mueven mayor volumen de trading. Ya cuando esas monedas llegan allí, casi siempre crecen muchísimo su market cap. ¿Ok? Entonces, claro está que esas son las monedas más seguras. Inclusive son las más fáciles de comprar. Y mientras más fáciles sean de comprar, mucha más gente invierte en ellas. Por ejemplo, después del top 3, que tenemos ya una cantidad de market cap bastante grande, podemos conseguirnos, por ejemplo, a Alice, que está ya en el top 10. ¿Ok? Está en un top bastante importante. Pero si te fijas, tiene 10 veces menos, inclusive 15 veces menos de market cap que lo que tienen los principales proyectos. Por lo que si Alice en algún momento logra tener un potencial tan importante como de Sandbox o como podría llegar a ser Axie Infinity, podría dar 10 veces, 15 veces el precio que tiene actual. O sea, el precio actual ahorita está en 13 dólares, pero podría llegar a 130 dólares sin ningún problema, simplemente porque el market cap que tiene es muchísimo menor. Entonces, sí que le podría llegar mucho capital a esta criptomoneda. Claro está, no me estoy referenciando solamente en esta, sino a todas las criptomonedas que tienen market caps menores. Si te pones a ver My Neighborhood Alice, seguramente la vas a poder comprar entre los principales intercambios de criptomonedas como Binance. ¿Ok? También la vas a conseguir en Huobi. Y fíjate que si vas aquí al token Alice, no vas a tener ningún tipo de problema en comprarlo. Por lo que en un portafolio diversificado, lo mejor sería apuntar a una parte grande del portafolio a este tipo de monedas. Fíjate que ya hace algunos días tocó los 28 dólares y en este momento lo podemos comprar en 13. Acumular en un portafolio diversificado estas monedas que van con un crecimiento bastante importante, creo yo puede llegar a ser un acierto, porque inclusive esta de Alice, si nosotros vamos al trading aquí, ¿Ok? Si vamos por lo menos a ver la gráfica dentro del CoinMarketCap, vamos a ver que esta moneda, aunque salió a un precio bastante alto, ¿Ok? Que vemos que apenas la listaron en Binance subió bastante el precio, ha llegado a tener precios inclusive desde los 4 dólares y ha tenido como máximo los 28. Todavía el precio se ha venido desarrollando en una banda y no ha venido explotando como por ejemplo lo hizo Axie Infinity. Pero ya Alice se encuentra en el top 10, por lo que sería bastante importante ir acumulando ciertas porciones de estas monedas dentro de un portafolio diversificado para lograr tener en un mediano o largo plazo, no les estoy diciendo de hoy para mañana, si el entorno del metaverso sigue creciendo como lo está haciendo, seguramente acumular este tipo de criptomonías puede llegar a ser muy interesante. Ya después del top 10 hacia abajo, hay que mirar muy bien los proyectos en los cuales nosotros estamos invirtiendo. ¿Por qué? Porque ya los MarketCap ya no son tan grandes. Entonces las monedas sí que pueden subir mucho, pueden tener un potencial de crecimiento brutal, pero son criptomonías que todavía en su gran mayoría no están en intercambios grandes. Y al no estar en intercambios grandes, eso hace que sea más difícil que suban su precio y también más difícil que las listen. Tienen que ser proyectos muy sólidos. Por ejemplo, aquí vemos el caso, ya después del top 10, de Mobox, que es una criptomonía que sí está listada directamente en Binance, pero que todavía el crecimiento potencial, al menos como AXS, no lo ha tenido. No lo ha tenido por diferentes razones, ¿ok? Porque claro, Mobox todavía no está a la altura de AXS, pero ha sido un token que se ha venido desarrollando más o menos en el entorno de un dólar, como vimos primero en la gráfica de Axie Infinity, y como máximo precio, así demasiado descabellado, ha llegado a unos 15. O sea que todavía no ha llegado al entorno de 100 dólares, 150 dólares con Max Infinity y puede llegar a ser un proyecto prometedor que ya se encuentra en Binance y que al menos si la vamos acumulando para el portafolio, la podemos ir adquiriendo a precios de 5 dólares en este momento de mercado. Como te dije, no te estoy mostrando estas monedas para que las vayas a comprar, simplemente para que las analices, te metas muchísimo más en sus páginas web, que las consigues acá dentro del CoinMarketCap, que es un agregador de datos excelente para ver este tipo de proyectos. Y aquí en la sección de Socials, tienes exactamente el Twitter oficial donde van lanzando actualizaciones de los proyectos, ¿ok? De las criptomonedas en las cuales tú estás investigando y allí puedes llegar a tener una idea de cómo se va desarrollando este metaverso y si este tipo de monedas pueden tener potencial o no. En este caso, Mobox, como ya está en Binance, seguramente tenga mucho potencial, ¿ok? Así que pueden llegar a ser pepitas de oro que uno puede ir acumulando para tener un buen resultado a mediano o largo plazo. Aunque, si te fijas, las monedas que no tienen tanto MarketCap es posible que sea porque no están todavía en intercambios tan grandes, ¿ok? Una de ellas, por ejemplo, que he estado analizando en los últimos días es esta de Blocktopia, que en este momento tiene un MarketCap algo ya relevante de 500 millones de dólares pero si te fijas, está 10 veces por debajo del máximo potencial o sea, del potencial mayor que sería, en este caso, la moneda de Maná o de Axie Infinity, que tiene 10 veces, inclusive más de 10 veces el capital de MarketCap, ¿ok? Si te fijas, esta de Blocktopia podría ser o no una criptomoneda potencial para añadir a nuestro portafolio porque no está en el top 10, tiene un MarketCap muchísimo menor a los mayores proyectos, pero si te fijas, ¿ok? Aquí en la gráfica ya ha llegado a puntos algo interesantes pero todavía sigue costando, me parece a mí, bastante poco para la cantidad de monedas que tiene en circulación todavía no ha costado una gran cantidad de dinero como máximo ha llegado a los 0.15, 0.16 centavos de dólar y ahorita se ubica en 0.06, o sea, está como a un tercio del precio y si vas a los mercados, te fijarás que todavía no está en grandes intercambios de criptomonedas como máximo podríamos decir que está en OKEX, que es uno de los top intercambios de criptomonedas, el enlace te lo dejo abajo en la descripción por si quieres acumular esta criptomoneda Block porque me parece que esta todavía no está en Binance todavía no está en Huobi, que son los que mueven mayor volumen y con todo eso ya se ubica dentro de los top esas son las criptomonedas que hay que ir viendo con lupa qué es lo que están haciendo detrás para eso puedes ir aquí al área de socials para ir viendo en el Twitter qué es lo que van publicando qué son las cosas que van haciendo dentro de su metaverso para ver si en un mediano o largo plazo puede ser una criptomoneda que te puede dejar un por 5 del capital, un por 10 del capital que no es nada descabellado ¿por qué? porque los market cap todavía no se acercan ni siquiera de cerca a lo que serían las criptomonedas top de este mercado metaverso que apenas es que está empezando o sea que apenas es que podemos armar un buen portafolio para un mediano o largo plazo no es que de hoy para mañana estas criptomonedas van a subir hay que darles mucho tiempo pero si hacemos estas inversiones sabiendo de que el metaverso tarde o temprano va a llegar seguramente estas monedas van a subir muchísimo por ejemplo esta que se llama RMRK también es una que está dentro del top 20 o top 25 de las criptomonedas del metaverso y si te pones a ver en el market no está todavía metida en grandes intercambios o sea está en Kuken y está en Gate pero estos intercambios aunque pueden llegar a ser de los top no son los que mayor volumen de trading mueven cuando esta moneda en este caso si es que la llegasen a listar en intercambios como Binance o Huobi seguramente el precio va a llegar a costar mucho más porque simplemente los market cap que mueven ahorita son muy bajos para ese tipo de mercados cuando le entre un volumen importante a este tipo de monedas pueden hacer fácilmente un por 5 del capital un por 10 del capital del punto en que lo estamos viendo hoy y al menos lo que me gusta de esta de RMRK sin ver el proyecto sin analizarlo y recuerda que yo no soy asesor de inversión no te estoy diciendo que inviertas en esta moneda ojo pero lo que me gusta a mí lo que me parece atractivo que he estado viendo mucho este tipo de tokens para armar un portafolio he visto que al menos esta tiene casi todas las monedas en circulación cosa que no pasa con la gran mayoría de monedas del metaverso entonces al tener casi todas en circulación ya no se emiten más ok y claro cuando no se emiten más si hay mayor demanda los market cap empiezan a subir rápido y también el precio lo empieza a hacer también bastante rápido esta es una moneda que no está todavía en intercambios grandes pero ya se ubica en el top 20 de criptomonedas del metaverso así que son cosas que hay que verlo muy de cerca para armar un buen portafolio sería enfocarse primero que nada en las criptomonedas top 3 luego de que se tenga alguna inversión en alguna criptomoneda top 3 que serían estas ok ir pasando a las top 10 ir haciendo otras inversiones allí ir comprando 2 o 3 monedas más del top 10 que ese represente al menos el 50% del portafolio para ir lo más seguro posible que es lo que te llega a representar que si el mercado del metaverso crece esas son las monedas que seguramente van a crecer ok casi 100% seguro son las que van a crecer pero las que te pueden dejar mayores retornos están por debajo están por debajo de los market cap grandes ok inclusive si buscas market caps que bajen de los 100 millones es donde están las pepitas de oro por decirlo así en este caso dalarnia puede llegar a ser una que todavía bueno está por arriba de los 100 millones de dólares de market cap pero esta ya se ubica en binance o sea que ya el volumen fuerte puede entrar en este tipo de proyectos y pueden hacer que suban mucho de momento está a un precio de 2.20 pero ya ha estado a un precio mayor ok ella inclusive ha tenido un market cap mayor porque la he venido siguiendo muy de cerca en lo que sería el intercambio de binance y fíjate que esta de dalarnia ha conseguido casi el precio de los 5 dólares hoy por hoy la podemos acumular casi a la mitad del precio o sea que hacer un portafolio de este tipo de monedas lo veo realmente muy muy atractivo si te fijas en los markets también la puedes conseguir en binance entonces si vas a binance que como te dije tienes el enlace abajo en la descripción con un 20% de descuento en comisiones y colocas aquí dar te consigues a esta criptomoneda dalarnia le damos doble clic al par dalarnia usdt y si te fijas aquí tenemos el precio de 2.17 en el momento que yo te estoy haciendo este video y como te comenté no necesitas comprar un dalarnia completo puedes comprar una moneda puedes comprar 5 puedes comprar 10 lo que si te digo es que en este caso con binance necesitas tener al menos 10 dólares para comprar ok para comprar o vender son mínimo 10 dólares que necesitas por ejemplo si yo quiero vender a este precio esta cantidad pequeña que tengo de dalarnia ok no me deja venderlas ok no me deja de ninguna forma venderlas a menos que tenga al menos 10 dólares de compra o de venta ok así que es algo que tienes que tener muy en cuenta para tu portafolio si tienes por ejemplo 100 dólares de capital total le puedes colocar 10 dólares a 10 criptomonedas esa puede llegar a ser una opción si tienes 1000 dólares le puedes colocar 100 dólares a cada criptomoneda puedes ir haciendo DCA colocarle 10 dólares todos los meses o 10 dólares todos los días o 10 dólares cada semana y armar un portafolio de criptomonedas de metaverso realmente muy interesante si vemos más allá de las monedas que por ahí pueden llegar a tener mayor potencial a largo plazo son las que tienen menos market cap ok hay que enfocarnos mucho en eso porque inclusive el último vídeo que hicimos del metaverso que dijimos varias criptomonedas que tenían muchísimo potencial y que ya estaban en intercambios grandes casi todas ellas subieron por eso mismo porque traían mucho volumen en este caso las de 100 millones hacia abajo o sea desde esta criptomoneda hacia abajo son las que te pueden dejar un mayor resultado muy rápido o sea puedes hacer 10 veces tu capital 20 veces tu capital 100 veces tu capital muy rápido ok inclusive en un año pero son criptomonedas más especulativas y más peligrosas ¿por qué? porque casi todos estos son proyectos que no se han desarrollado para nada ok no se han desarrollado para nada para nada y al tener un market cap muy bajo pueden llegar a subir muchísimo si se desarrollan o puede que sea simplemente un proyecto que se quede vacío en la nada nadie quiera comprar estas criptomonedas y se pierdan en el tiempo fíjate que aquí hay una estrellita que estaba evaluando esta criptomoneda de censo que todavía no se ubica en intercambios grandes pero puede llegar a ser pepitas de oro por su bajo market cap recuerda que acá yo no estoy recomendando ninguna criptomoneda ok yo simplemente te estoy pasando por los tops ver cuáles son las monedas del metaverso para que tú mismo evalúes qué es lo que puede llegar a significar un muy buen resultado o un muy buen portafolio para ti en un mediano o largo plazo pero si te fijas esta de censo empezó costando más o menos lo que empezó a costar Axie Infinity los 0.20 0.50 1 dólar y ya ha conseguido precios de arriba de los 3 dólares ok por lo menos esta que tiene un market cap todavía pequeñísimo o sea que tener este tipo de monedas en tu portafolio pueden de repente darte un gran beneficio son monedas muy riesgosas pero en caso de que no te las den ok en caso de que sea un proyecto que no llegue a nada si es que te puede llegar a dejar alguna pérdida importante porque su market cap o sea la cantidad de personas que le ha metido dinero a estas monedas no es mucha entonces cualquier cosa puede pasar por lo menos esta de censo yo la he venido viendo en el intercambio de MEXC que el enlace te lo dejo abajo en la descripción de hecho tengo un enlace abajo en la descripción de un video que te muestro el paso a paso de cómo comprar y vender criptomonedas en este intercambio al menos yo la he estado viendo allí y si te pones a ver realmente las gráficas de este tipo de mercados de metaversos casi todas han venido creciendo muchísimo en el último año desde que Facebook anunció lo de meta ok entonces creo que estos entornos todavía tienen mucho potencial hay monedas todavía demasiado baratas que si te fijas en el coin market cap te darás cuenta que hay proyectos muy interesantes por lo menos este descenso si vas a la parte de socials y ves aquí lo que han ido desarrollando por lo menos este descenso te podrás dar cuenta que hay cosas muy muy relevantes y muy importantes que están haciendo varios de los proyectos este es uno ok que yo al menos he ido evaluando pero tú tienes que ver cuáles son los que por ahí más te interesan pero la verdad es que hay muy muy buenos proyectos que hay que ir analizando e ir destinando alguito de capital a este tipo de proyectos porque tú no sabes si alguno en los que invertiste hoy te puede dejar un resultado mañana como el de Axie Infinity o como el de Maná ok yo realmente ya he visto varios he visto muchas criptomonedas que están inclusive por debajo de los 10 millones que esto ya si es en absoluto un riesgo porque claro está que estas monedas o se van a cero o te hacen ganar mucho dinero porque ya 10 millones de market cap es nada prácticamente por lo menos esta de Mist tiene un market cap ahorita porque también ha bajado mucho ok debo decirlo esta de Mist ha bajado mucho pero tiene un market cap ahorita de 6 millones o sea esto es un market cap súper pequeño que en la que salga el juego seguramente esto va a multiplicarse por lo menos por 2 ok que al menos el capital lo vas a poder multiplicar por 2 porque Mist ha sido un juego al cual le han colocado mucho FOMO o sea la gente se ha metido aquí a comprar esta moneda y todavía no se sabe nada del juego o sea no ha salido ni siquiera el juego pero te podrás dar cuenta inclusive aquí tiene POMS and DOMS bastante random o sea hay gente que compra la moneda rapidísimo y después la vende y si te pones a ver en la gráfica total ya esta moneda de Mist ha logrado tocar los 0.35 centavos o sea que ahorita lo tenemos a un tercio del valor o sea que armar un portafolio de criptomonedas ahorita de criptomonedas que tengan que ver o tokens que tengan que ver con el metaverso me parece un acierto porque casi todas las estás agarrando cuando todavía no mucha gente está interesada en esto y de paso no las estás agarrando al menos esta en intercambios grandes si te fijas no hay ningún intercambio grande aquí o sea la verdad todos son bastante medianos no mueven volumen de trading muy grande entonces claro que se puede hacer mucho con esta token si la quieres ir viendo la puedes ir viendo en gate.io el enlace también te lo dejo abajo en la descripción que son intercambios de criptomonedas en los cuales nosotros hemos operado ya en el pasado y son intercambios de criptomonedas seguros al menos que nosotros previamente hemos probado esta ha sido una criptomoneda muy hypeada porque todavía no ha salido nada y aquí en la parte de socials lo mismo puedes ir viendo en twitter que es lo que van haciendo que es lo que van desarrollando y cuando más o menos es que ellos tienen proyectado que van a estar lanzando el juego que van a estar lanzando nuevas actualizaciones que eso hace que en su gran mayoría este tipo de criptomonedas suban mucho ok pero la verdad es que está muy muy interesante este apartado que nos da CoinMarketCap solamente con este tipo de monedas porque son proyectos que en su gran mayoría muchos son poco conocidos porque no están en intercambios grandes fíjate que hay muchísimos hay varios que están en el ranking de 1600 1700 que son pepitas de oro son joyas que están allí y que muchas de ellas pueden explotar solo que claro muchas no las conocemos esta por lo menos de Etherland yo la he venido escuchando yo al menos muchas de ellas no me he metido a investigar por lo que estas no son recomendaciones de inversión simplemente te estoy pasando por un video mostrándote todas las cosas que yo veo pero la verdad es que muchas de estas monedas que yo he ido viendo en el mercado han tenido muy buenos resultados simplemente por ser monedas del metaverso esta por lo menos ha tenido picos máximos en los 0.15 centavos ahorita está a un tercio del valor yo no sé realmente que tiene detrás esta moneda pero fíjate que los market caps son ridículos o sea que si esto llegase en algún momento al menos a pintar con Max Infinity los resultados que puede dejar son enormes este al menos es un token que no me gusta tanto porque claro solamente hay 2% de monedas en circulación y cuando lancen las demás monedas harán que sin duda alguna el precio pueda ir cayendo pero bueno como tiene un market cap todavía muy bajo puede llegar a ser potencial en un mediano largo plazo no todas van a dejar los rendimientos pero aquí es donde yo me enfoco en las monedas para irlas revisando ok acá por lo menos si vamos al apartado número 2 de esta página vemos otras monedas que más o menos tienen estimaciones de los market cap pero hay muchos que no se han verificado entonces claro mientras más abajo te vayas metiendo quizás se pone más complicada la cosa porque tú no sabes si esas monedas vienen para quedarse o no ok no sabes realmente qué es lo que pueda llegar a pasar con ellas pero varias de estas las he venido escuchando las he venido viendo por lo menos hay una aquí en el segundo renglón de esta página que en lo personal he estado viendo el proyecto muy de cerca que es esta de OVR como te fijas tengo aquí lo que sería un check ok como favorito dentro de CoinMarketCap porque ha sido una moneda que ha venido haciendo realmente bastante bien las cosas dentro de lo que cabe ok yo tampoco es que sigo el proyecto todos los días pero dentro de lo que cabe ha sido una criptomoneda que ha venido haciendo bastante bien las cosas y si te fijas los rendimientos han sido bastante prometedores porque aunque esta todavía el market cap ni siquiera lo tienen definido ok porque acá te sale un market cap de 42 millones pero aquí te dice que todavía eso no se puede verificar y demás o sea que todavía no se sabe si ese realmente es el market cap fíjate que ha pasado esta moneda de los 0.05 centavos o sea un regalo y ha llegado hasta 2.47 inclusive en sus puntos máximos 3.22 dólares o sea hay que verle la cara si tienes un portafolio armado 50% en las monedas seguras que son top 3 y top 10 de monedas y los demás o sea el 50% restante el 40 restante o el 30 restante dedicárselo a pequeñas pepitas de oro estilo esta moneda que tiene poco market cap ok y que tiene un proyecto detrás que bueno tienes que obviamente observar la página web qué es lo que están desarrollando quiénes son las personas que están detrás y demás pero creo que puede ser interesante al menos irse metiendo ok con un pequeño portafolio así sea poquito así sean 50 dólares 100 dólares viendo qué es lo que están desarrollando este tipo de empresas qué es lo que hay detrás qué es lo que se viene porque seguramente el metaverso va a causar una explosión de precios en el mercado de criptomonías más temprano que tarde de hecho con Axie Infinity ya lo hemos visto y aunque esta OVR que es la que te estoy mostrando a día de hoy simplemente por coincidencia porque te estoy mostrando un vídeo general para que tú después vayas a hacer tu propia investigación mismo esta que es una que está botadísima en el market cap o sea que que no mucha gente le ha estado invirtiendo dinero fíjate el nivel de precios al cual ha llegado ok ha pasado de muy poco a muchísimo ok porque acá 100 dólares invertidos en 0,05 tendrías muchísimas monedas que ahorita a 2,47 estamos hablando de un resultado espectacular ok por eso es que yo me enfoco siempre a la hora de invertir en criptomonedas en armar un portafolio no destinarle todo el capital a las criptomonedas más riesgosas no destinarle una pequeña porción aparte de esas criptomonedas de hecho si tienes alguna criptomoneda alguna token que tenga que ver con el metaverso que me quisieras recomendar me la puedes dejar acá abajo en los comentarios y estaría encantado de irla observando porque aquí hay varias que nos registra CoinMarketCap que es un agregador de datos excelente para nosotros medir no solamente los proyectos sino que podemos medir los precios que tienen esos proyectos cuántos se han desenvolvido los precios en las últimas 24 horas en los últimos 7 días como te dije hay monedas que pueden ser pepitas de oro porque por lo menos esta que yo en mi vida la había escuchado que es SIA el acrónimo ha subido en los últimos 7 días un 48 pero así como hay una que ha subido un 48% o sea que de una semana a otra si tuviese invertido aquí 100 dólares hoy tendrías 150 porque ha subido casi 50% en 7 días también hay otras como esta que son monedas que realmente yo no conozco que en 7 días ha perdido el 50% efectivamente entonces hubiese invertido 100 dólares hoy por hoy tendrías 50 dólares es claro hay que verle la cara a ese tipo de inversiones por eso es que yo al menos siempre diversificando aplicaría mucho el capital y trataría de colocar no toda la inversión en una sola moneda o sea no depender de una sola moneda sino que tratar de colocar diversificadamente un capital de 1000 dólares colocarle a varias criptomonedas 100 dólares por lo menos 10 criptomonedas 100 dólares fíjate que en estas últimas aunque los market caps son bajos varias en los últimos 7 días han perdido mucho el capital han perdido el 28% el 31% el 42% varias de ellas ok que están en la segunda página de los metaversos o sea que ya son monedas que no mucha gente conoce ok en este caso ya si nos vamos al top 1 o sea a las del market cap mayor vemos que ya hay varias que se han subido importante por lo menos engine que está en el top 10 es una moneda que se va a ir con el metaverso seguramente o sea mientras mejor le vaya al metaverso mejor le van a ir a estas criptomonedas y son las que seguro van a subir ok esta por lo menos ha subido 6% en los últimos 7 días que es un resultado muy muy bueno pero ya si nos vamos alejando empezamos a conseguir esta por lo menos subió 30% en los últimos 7 días esta subió 18% en los últimos 7 días esta subió 20% en los últimos 7 días que es lo que yo te quiero hacer ver con esto que te fijes mucho de esta palabra ok mientras mayor sea el market cap menor va a ser el resultado que te va a dejar pero vas a ir más a lo seguro esto siempre es a mayor riesgo mayor beneficio así funciona en el mercado de criptomonedas tenlo muy en cuenta mientras más te arriesgues obviamente el market cap es menor los resultados pueden ser muy negativos o de repente pueden ser muy positivos por eso es que hay que evaluar en las monedas que nos vamos metiendo a mí me gusta mucho RMRK bueno le coloco una pequeña partecita de mi capital en un portafolio completo de toda una inversión que yo haga en metaverso pero si invierto yo en esta criptomoneda antes de hacerlo tengo que ver su página web y tengo que fiarme de lo que ellos van lanzando constantemente en su página de twitter de discord de telerand para ver qué es lo que ellos están haciendo porque si ellos prometen mucho pero no hacen ok tú no ves que sea tangible lo que ellos están diciendo realmente ese tipo de proyectos van a tender a morir tarde o temprano y haciendo un portafolio te podrán morir uno o dos proyectos pero seguramente uno o dos te vayan a dar un resultado espectacular y allí es donde tú realmente vas a sacar las ganancias porque yo para que te fijes no le gano a todas las criptomonías en las que invierto inclusive hay algunas malas inversiones que las has visto aquí conmigo en el canal de monitor btc que me han dejado en cero o sea que he invertido 100 dólares y tengo ahora 0 dólares en esa criptomonía pero han habido varias que he invertido 100 dólares y he ganado 500 ok que saqué 5 veces mi capital y eso casi siempre se da en las monedas de baja capitalización entonces hay que ir viendo muy muy de cerca todas estas que salen en el coin market cap recuerda aquí abajo en los comentarios dejarme las criptomonedas de metaverso me voy a concentrar solamente en este video de metaverso quiero que me dejes acá abajo en los comentarios las criptomonedas de metaverso que tú más les ves potencial a día de hoy porque hay más de 15 mil criptomonedas en el mercado o tokens en el mercado si te fijas aquí en el coin market cap y necesito saber del metaverso para ti cuáles son las que más tienes potencial si tú ya has analizado alguna criptomoneda dime por qué crees porque yo sé que las top 10 tienen potencial yo sé que Axie Infinity lo tiene Decentraland Sandbox Tita pero claro mientras más abajo nos vayamos más difícil se pone la cosa y claro hay que investigar a fondo por qué es que esas monedas pueden llegar a tener potencial si tú ya sabes alguna que sea una pepita de oro está segurísimo que va a ser potencial déjamela por favor acá abajo en los comentarios y lo debatimos entre todos de la comunidad de Monitor BTC para irlas acumulando en nuestro portafolio y que más temprano que tarde lleguemos a tener un muy buen resultado espero este video te haya gustado si fue así por favor regálame un pedazo 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 de like suscríbete a este canal con campanita no se te olvide con campanita y nos vemos nos vemos en el siguiente video un pedazo de like y 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